Muy buen día señores miembros del jurado calificador. En esta oportunidad les presento a Jordan Fraser Campos Adama, estudiante del cuarto año de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Pasco. Concursa en la disciplina de arte tradicional categoría C. La obra que presentará se titula El Chuncho de Villarrica. El Chuncho de Villarrica representa a un poblador antiguo de la zona realizando una actividad que a pesar de los años aún se mantiene, la cosecha del café. Este personaje se caracteriza por llevar en la espalda un grano muy grande de café. Villarrica es una zona capitalera, actividad que es practicada desde muchos años atrás por los pobladores del lugar y que perdura aún en el tiempo. El primer paso fue recolectar la arcilla. Yo y mi padre fuimos a un lugar que se llama Río Lazaro para poder recolectarlo a una orilla. El siguiente paso fue moldearlo, combinándolo con un poco de arena y ceniza. Esto mejorará su adherencia y su dureza al final. El siguiente paso fue moldearlo. Utilizamos mucha arcilla, aproximadamente unos 5 o 6 kilos para poder moldearlo correctamente. Después se aplicó una capa extra encima para evitar grietas y mejorarlo estéticamente. El siguiente paso fue darle detalles utilizando una herramienta punzante para poder perforarlo. Utilizamos un cincel para darle sus detalles. También utilizamos otras herramientas. Después procedimos a pintarlo. Utilizamos Apple. Esta es una pintura que se pega bastante bien y seca bastante rápido. Nos tomó un buen tiempo terminar de pintarlo, pero después terminó muy bien. El resultado es muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!